Entramos a la disco y seguimos con el party caliente No me importa lo que diga nos entregamos en el ambiente La música te llama y te pones mana con el dembow Mujeres en la disco siempre andan solas Ellas solo piden acción, si no lo haces tu lo hago yo La música te llama y te pones mana con el dembow Mujeres en la disco siempre andan solas Ellas solo piden acción, si no lo haces tu lo hago yo Demows, fucking remix, Carlito Mexicano Esto es el límite que llega al perreo Te da mucho placer escucharme porque te meneo Tu cuerpo se mueve solo a escuchar el ritmo No provoques el calmar, te disfruta ahora mismo Un sismo que se lo traga un abismo La música te llama y te causa hipnotismo El ambiente dio la base para el alcoholismo Y que siga la fusión con profesionalismo Siente que yo sé que solicita la música te excita por eso Siente que tu bien lo necesita la música te excita por eso Si no se lo pones tú entonces se lo pongo yo Se nota siempre vista que anda en busca de calor Suelta, suelta, ella baila reggaetón Y con gusto voy a hacer que ella sienta la presión Pura candela pura, esa chamaquita sí que está bien dura Me pone carete cuando rompe cintura Me la voy a llevar para la parte oscura Hey, 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 shorty Hombre ya quedo intenso Algo se endurece cada vez que yo te pienso Cuando te pienso me pongo medio menso Y eso quedarte guate que aún no comienzo Ella se vuelve loca cuando yo la beso en la boca Me dice papi, cantame tu estilo, me provoca Y esa loca, yo sé que te vuelves loca Así que terminando no nos pares mamá sosa Así que préndela, préndela, préndela Así que préndela, préndela, préndela Así que préndela, préndela, préndela Yo tengo la mesa así que mami, mami, préndela Loca, maniática, exótica Afodiciata, mi lady, maniática Perdiste práctica, vamos a empezarnos Súbete a la cama mami, vamos a desnudarnos La música te llama y te pones mala con el dembow Mujeres en la disco siempre andan solas Ellas solo piden acción Y si no lo haces tú lo hago yo La música te llama y te pones mala con el dembow Mujeres en la disco siempre andan solas Ellas solo piden acción Y si no lo haces tú lo hago yo La música te llama y te llama y te llama Dembow, dembow, dembow Te llama y 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 te llama Dembow, dembow, dembow Si te llama, si te prende, si te pone como diabla No lo pienses, no lo dudes, no me pongas a hablar Sabes que te ves bien, no sacas demonio Eso es más que obvio, no buscas matrimonio Y hoy, si tú quieres yo soy Que te pide la acción, que no te da el novio Tú sabes cómo soy, porque no te partió Como lo hago yo, porque soy el mejor Por si hablamos de eso, yo te prendo Dices que no te gusta el reggaetón Yo no entiendo, entonces por qué tú lo más me chura Hasta abajo, como si no viera mañana bien hasta abajo ¿Me entiendes, carajo? Si bailando reggaetón tú eres la matriarca Entonces no te hagas y dime por qué no atacas No te hagas la tímida, dime por qué te escondes Si la música te llama, entonces por qué no respondes Si mira nada más, quien llegó extasiado de flow a la discoteca El de la mejor pacheca en esta tierra seca Si no me crees, pues checa, que no ha habido quejas Si te me alejas, nada más te observo Si te me acercas, pues te tiro un verbo Alterame los nervios, peneándome la cola Si estoy aquí, entonces, ¿por qué tan sola? Báilate, vos mejor de lo que me dijeron Me impresionaste a mí, todos lo vieron Tú pompino, claro, tus ojos me envolvieron En serio, tú eres lo que quiero Vente conmigo y disfruta, no digas que no A ti te gusta, ay, mujeres como tú ya no hay Matos como yo, caray, voy por ahí Tú estás re buena que hasta me tienes loco Pares esquizofrenia, me falta poco Soy tan cabrón como yo, no hay otro Tus deseos, tus sentidos, los explotan La música te llama y te pones mala con el demo Mujeres en la disco siempre andan solas Ellas solo piden acción Si no lo haces, tú lo hago yo La música te llama y te pones mala con el demo Mujeres en la disco siempre andan solas Ellas solo piden acción Si no lo haces, tú lo hago yo DJ, suelta el demo Alerta a la chica que paraliza Que el náhu se calienta Mami, quiero que no te arrepientas Baby, ¿por qué? Dímelo, el perreo comienza Muchos dicen que te pongo tensa en la lenta El reggae ya suena y comienza tu revuelta Es la que hay, lo que tu cuerpo trae Yo estoy prendido, my Y mira que fácil cae Llegamos a la party, la música llama Tu cuerpo lo quiero tener aquí en mi cama Suelto el combate que anda prendido La gata me llama y perrea muy fino Suelto, comandando el área Uno, dos, tres, cuatro y te tengo en mi cama Segue dando mami, haciéndolo con ganas Tú me pides flama, flama Haciendo posiciones que nos han inventado Contones de sabor y sus champán al lado Besando tu cuerpo hasta el amanecer Que yo te lo juro, te voy a enloquecer Así que prende la flama Yo sé que tienes ganas De tanto calor, el sudor se derrama Dicta a los quesos y a la marihuana De tanto paleo, la chamaca me da alas Sígueme perreando, que la música te llama Ponte a mi de espaldas, porque el perro anda en brama Si me da la verde, te doy hasta la mañana Así que para esto el rinceño tiene maña Que me pide mami que te de bien duro atrás En la oscuridad de que aviense lo gozá Que me pide mami que te de bien duro atrás Que te de bien duro atrás Suéndale ho, prende la bacha Dale fuego mami, no se haga la borracha Con pura tacana y ella se arracha Anda a la moda, ella nunca anda en facha Quiere reggaeton, no quiere baladas Ella se excita, así como sin nada Quiere que la besen, intercambia la baba Se pone agresiva, descontrolada Sexy rebelde, pero ya sencilla Se cruza con cerveza y un par de pastillas Sexy rebelde, pero ya sencilla Se cruza con cerveza y un par de pastillas La música te llama y te pones mala con el dembow Mujeres en adipo siempre andan solas Ella solo pide en acción Si no lo haces, tú lo hago yo La música te llama y te pones mala con el dembow Mujeres en adipo siempre andan solas Ella solo pide en acción Si no lo haces, tú lo hago yo La música te llama y te llama y te llama y te llama Dembow, dembow, dembow Te llama y te llama y te llama y te llama y te llama Dembow, dembow, dembow Este es el remix Se juntó el combo completo Buster Joe Es el Buster Joe Misa Es el que nunca aterriza con Draco White, papá Astroadicto Dice los papitos Hacemos este junte pa' que se emocione Rinsueño Es el Rinsueño Uriel Chamaquito Poco a poco se van juntando los mejores Manigueto Manigueto Carlito Mexical The most fucking remix Carlito Mexical Georgie Lo mejor de lo mejor Su servidor Blaze El insuperable Costi Draco White El Draco White En el beat El beat El beat En el beat El beat El beat Gracias.